Tienes tiempo, aunque a veces pase demasiado rápido, aunque te digan que no lo tienes, aunque lo pases dormido, aunque necesites una cafetera entera para vencerlo, aunque parezca que lo estás perdiendo, porque cuando quieres, pero de verdad, tienes tiempo para esto o para esto. ¿Quién no tiene tiempo para esto? Claro que no es infinito, pero ahora tienes tiempo. ¿Qué quieres hacer con él? Ilerna Online, FP oficial a distancia. Tienes tiempo. ¿Cómo se debe hacer con él? No. Nos ha funcionado y es un poco lo que analizaremos, ¿no? pero la cosa es que hasta estar aquí hablando y que digan que soy experto en videojuegos pues hay un camino que principalmente empieza, como dije, como vosotros en mi caso yo hice una ingeniería informática, normal, que no había ninguna asignatura de videojuegos no se trataba nada, con mucho quizá había una asignatura de gráficos o de inteligencia artificial, de machine learning pero no había nada realmente como lo que tienes vosotros ahora que realmente no se tocó Unity, no se tocó Unreal, no se tocó OpenGL y Intergex y decidí, obviamente me gustaban los videojuegos, pero no había muy claro que en España hubiese mucho futuro a nivel de trabajar en ello, no me veía trabajando en un estudio así que como me recomendaron mucha gente, pues me fui a hacer prácticas a Telefónica, a Web Services, Java cosas un poco más, quizá más realistas y me di cuenta de que eso no me gustaba no me veía toda la vida haciendo eso y dije, estoy a tiempo de dedicar un año o dos de mi vida a ver qué tal aprender a hacer videojuegos y ver qué sale de ahí ¿vale? entonces, de la etapa un poco formativa o sea, un poco unos detalles, unos guidelines aquí muy rápidos yo lo que diría es, primero que te pasas la ESO diciendo esto es muy aburrido, pues menciona para brota quiero pasar a hacer algo relacionado con la informática, que es lo que me gusta llegaba a Chirato y dices, en tecnología, es un poco cachondeo tampoco hago nada que me interese espero que la Uni, o el ciclo, o un grado, por fin toque algo interesante y llegaba en mi caso la Uni y no hago nada de videojuegos y también estoy aprendiendo física, electrónica y cosas que no tienen nada que ver pero bueno, entonces aquí lo único que diría es que, sobre todo vosotros que tenéis la oportunidad de hacer cosas más délicas a videojuegos intentad no descartar nada como esto jamás lo usaré si decís, no quiero ser programador de videojuegos en Unity y tal si os enseñan modelado en Maya o en 3ds Max o fotografía, da igual no descartéis porque va a ser súper útil el día de mañana cuando os toque, quizá hacer una tool que exporte modelos de entre Studio Max Unity o Unreal o poder hablar con el artista y decirle oye, esto de aquí, 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 esto está mal y puedo entenderlo puedes hablar con ellos si haces matemáticas en la Uni, vectores y tal bueno, pues el día de mañana te va a servir para recolocar al enemigo cuando se encara contigo en combate, etc. o al final le preguntarás a tu compañero que ha atendido más a clases que tú mates el segundo, que aprendáis aprovechéis a saco para aprender a trabajar en equipo es todo muy obvio pero el tema es que en un ciclo o un grado que trabajáis con gente que está estudiando lo mismo que vosotros hay muchas afinidades al final os gustan los mismos juegos por lo general, os gustan los mismos intereses os haces amigos y demás pero cuando trabajaste en una empresa real que quizá hay 10, 11, 12, 13 personas no todo el mundo te va a caer bien porque ahora hay gente totalmente puesta a ti yo soy programador de profesión y a veces me llevo a matar con los artistas porque tengo esa manera de pensar súper diferente ellos son totalmente caóticos los programadores demasiado quizá irracionales da hasta rabia y vas a tener que aprender skills sociales hemos tenido que hay llegado a ver gente el equipo que es una posición de liderazgo por decirlo de una manera que hemos tenido que o echar en un caso o cambiar de rol porque les falta mano les falta mano social de trabajar en equipo de, sí, seas muy buen amigo el técnico pero no sabes hablar con la gente y hacer que te entiendan o te tienen miedo al preguntarte pedirte el feedback o sea, no puede ser que tengas que imponer tus opiniones o tal tienes que aprender a este, tirar floja, ¿no? el trabajar en equipo y en la uni o el ciclo o lo que sea que estéis trabajando en grupo como los stakes, ¿no? hay menos tensión menos presión aprovechar para practicar estos skills ¿vale? y por último algo que que es súper importante aprovechar cualquier práctica por muy aburrida o sosa que sea para llevarla a vuestro terreno y aprended algo que eso os interese ¿vale? en mi caso por ejemplo el background de esta de esta de esta viapo es una práctica que hice en imagen sintética ¿vale? de la uni no tiene nada que ver con juegos pero dije dentro de lo que puedo hacer que puedo llevarme en mi campo ¿no? y en este caso pues voy a hacer un motor de ray tracing ¿vale? y es algo que me fue muy útil más adelante incluso en Unity para aprender shaders o aprender cómo funciona Global Illumination o algo por el estilo ¿no? entonces en cada práctica por muy lo que digo por muy aburrida que sea premisa intentar darle un poco la vuelta y llevarlo a algo que crees que pueda ser útil en el futuro y sobre todo si haces algo interesante es algo que lo llevas al currículum ¿vale? al final cuando salgáis del ciclo gran parte de vuestro currículum y porfolio será lo que habéis hecho aquí intentar trabajar muy bien la práctica porque después cuando me llegan currículums y demás lo que veo es esto y sobre todo si me llegan ejemplo 10 currículums de Ilerna pues si todos son la misma lata de Coca-Cola o la misma no sé qué puedo comparar y puedo ver el nivel de calidad entre cada uno ¿no? así que intentad aprovechar luego está el tema de proyectos personales más adelante cuando estás en el mundo laboral te tiras tus ocho horas delante del ordenador quizá llegas a casa y no te apetece seguir programando o seguir modelando ¿vale? pero ahora sobre todo tienes muchas opciones de encontrar maneras de llegar un punto más allá me explico poniendo el ejemplo de antes si me llegan 10 currículums de Ilerna veré 10 coches modelados en Maya o 10 latas de Coca-Cola y todos serán más o menos iguales porque la premisa de la práctica suele ser la misma pero si alguien de los currículums dice no, es que también tengo este juego que hice en Global Game Jam tengo este otro prototipo de un Ludum Dare que es otro tipo de Jam tengo este modelo de personaje que hice yo en mi casa un fin de semana tal estas cosas dan mucho valor y es lo que hace que realmente te diferencies de la gente entonces en vez de esperar acabar todo el grado el ciclo la uni lo que sea para hacer tu portfolio intenta aprovechar tenéis algunos años por delante un par de años un año por delante aprovechad ir haciendo cosas o en vuestro tiempo libre o aprovechando eventos ¿no? estos son ejemplos muy tontos de proyectos que hice en mi tiempo libre durante la uni algunos los hice por mi cuenta en casa otros fue ir a un Game Jam en Barcelona o yo solo en casa un Game Jam online entonces buscas excusas para juntarte con alguien quizá aprender de ellos y crear algo crear algo en un tiempo corto que después es de currículum el juego de arriba derecha por ejemplo es un juego que hice para móvil para Android en Java el primer año de uni obviamente no vas a encontrar vas a hacer algo de mucha calidad porque obviamente somos estudiantes o somos amateurs y estamos aprendiendo no es el objetivo pero es súper útil a nivel de currículum que vean que eres capaz de salirte de la burbuja salirte de la zona de confort y hacer algo más allá que tengas interés ese proyecto de móvil me consiguió un curro solo por el hecho de no me preguntaron qué tal mis notas en la carrera o mi experiencia laboral me dijeron hostia y este juego de móvil ¿por qué lo has hecho? se valora mucho que tengas la iniciativa y la inquietud de querer aprender y ir más allá ¿vale? y jamás nadie me enseñó Java en la uni ni Android y me busca la vida esa es un poco la premisa en la nota entonces llegamos un poco al tema yo estuve cuatro años en la carrera me llegó la crisis existencial de quiero dedicarme toda la vida a hacer formación para bancos o cosas así raras y o no o dedicarme un año de mi vida a aprender videojuegos ¿vale? entonces cuando me apunté al máster de videojokes de la Pumpefabra el máster de videojuegos de Lidec Pumpefabra que es un máster que es solamente un año y en un año te ponen hay dos ramas artistas y programadores y pues lo típico te juntan en un grupo de seis o siete personas y te obligan a hacer un juego que podría ser en Vertical Life comercial en un año ¿cuánto te costó el máster? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto te costó el máster? ¿cuánto costó el máster? sí el precio de un máster en el que yo pagué creo que era alrededor de cinco mil euros creo no te hace falta apuntarte a más de cinco mil euros para hacer un proyecto como este ni para aprender lo que aprendí ahí al final es una excusa ¿te sirvió? sí, sí me sirvió la pregunta es si me sirvió el máster y yo te diría que piensa que yo estuve cuatro años haciendo programación ingeniería informática donde no aprendí nada de videojuegos no sabía cómo era el motor gráfico no toqué Unity no toqué nada entonces el máster fue una premisa para juntarme con gente que tocaba la parte moderada o arte que en mi carrera no había nadie juntarme que me enseñasen lo básico de motor de videojuegos en este caso era con C++ y DirectX ¿vale? y tener esa excusa la excusa de hacer un proyecto en un año para aprender todo lo que pueda y hacer algo cerrado ¿vale? entonces no hace falta ir tan más de 5.000 euros para hacer eso porque si en un ciclo o algo en dos años te enseñan un montón de te enseñan Unity te enseñan quizá para un poco un Real te enseñan quizá tres estudios más te va a dar una buena base que yo no tuve en cuatro años de carrera en informática ¿no? para hacer videojuegos me refiero pero era el hecho de que fuese la excusa de juntar a X gente y decir hacer un juego me valió la pena porque me obligó a sentarme y hacer un proyecto entero ¿vale? esa fue la de eso me llevo del máster no tanto los conocimientos sino el resultado que surgió de estar con gente como yo con un objetivo común en este caso hicimos un juego llamado Pau Shadows que sería un poco el probotipo de lo que sería acabaría siendo Aragami ¿no? esto fue en 2013 y claro se juntan seis personas ponle tres artistas que no saben Maya ni 3D Max tú tienes que aprender ahí tres programadores que nunca hemos hecho un juego en 3D dicen hacer un juego un año cuidado ¿no? porque a nivel de de calidad o de faena es mucho trabajo ¿vale? es un juego de tres niveles 20 minutos media hora da igual no estás usando Unity es todo a pelo complicado entonces lo que tuvimos muy claro y que es algo que nos hemos llevado también a la parte comercial aparte del mundo real de un estudio de juego real es X cosas ¿no? primero cerrar mucho el scope scope me refiero a cuántas cosas quieres hacer sabíamos que no teníamos el tiempo para hacer obviamente un MMO es el típico chiste no podemos hacer un charted así que cíñete a unas pocas mecánicas ¿no? y no solo mecánicas sino nivel de personajes de nivel de todo en nuestro caso dijimos vale un juego de sigilo va a tener un solo enemigo un solo personaje una mecánica de asesinato sigiloso una mecánica de teletransporte de sombras que las sombras serán tres niveles solamente bastante lineales y aquí definimos ya muy pronto que el estilo artístico sería hacer shading un cartoon ¿no? ¿por qué? porque no tenemos la mano de obra para hacer texturas PBR realistas con Global Illumination para que luzcan etcétera el motor lo tenemos que hacer nosotros de cero así que ya tienes que empezar cortando por los años lo mismo con los personajes decíamos de hacer tres personajes enemigos los tenemos que recortar a medio proceso acabamos haciendo uno un personaje enemigo porque teníamos dos hechos y uno no estaba a la altura del otro donde quiero llegar es si tú acabas un proyecto de estudiante porque al final un proyecto de estudiante vuestro es para currículum sobre todo aprender y es currículum para más adelante si acabas un proyecto y dices vale es que el personaje es un 10 estas emociones son de 9 ¿vale? tengo este enemigo que es un 9 también y he hecho un sistema de combate pero no me ha dado tiempo a hacerlo bien y ha quedado un poco de 5 cuando la gente vea tu proyecto dirá este juego es un proyecto de 5 pues se van a quedar como un denominador ¿vale? así que en vez de intentar hacer de todo hacerlo todo bien porque no vas a poder vas a quedarte con suerte en un 7 en todo intenta centrar de unas pocas cosas hacerlas muy muy bien y punto para que el resultado que quede quede bien cerrado bien pulido no os compliquéis en este caso hicimos un prototipo de combate estaba hecho y dijimos hay que recortarlo y cargarlo porque no es el core de la experiencia y va a hacer que no lleguemos al resto de cosas un ejemplo luego encontrar una killer feature hablando de un proyecto estudiante ¿no? como si es un proyecto que va a ser de currículum tienes que llamar atención si hacéis un un Mario o un plataformero 2D con puzzles de gravedad en un momento por muy bien hecho que esté no va a llamar atención porque es mira otro plataformas 2D o otro plataformas 3D estilo Crash Bandicoot tal bueno entonces tienes que buscar maneras de llamar atención y está aquí el feature que le llamo puede ser una mecánica de juego innovadora o puede ser un estilo de arte realmente que alucines o puede ser cualquier cosa que te ayude a destacar vale si ves juegos como portal portal empezó como juego estudiante y no se parece en nada al juego que salió finalmente el único que tenía en común el juego estudiante con el juego comercial de Valve era mecánica de portal esta era un juego muy chungo con niñas demoníacas y cosas raras y al final se quedó lo de portal vale es lo que hizo llamar la atención de este proyecto a Valve y muchos juegos que veo cada año en prestaciones de máster de ciclos y demás si siguen esta filosofía acaban formilando muy bien vale se buscan que centraos y por último está muy relacionado si el proyecto que hagas haz que llame la atención haz que sea bonito o no que si es muy obvio pero en nuestro caso el cel shading fue una manera también de hacerlo diferente en vez de hacer un juego con un estándar un diffuse o shader y tal el hecho de que tuviese un estilo de arte bastante diferente al final es otra manera más de destacar vale preguntas por aquí más o menos alguien si gritan ya repito la pregunta la pregunta si nos inspiramos en en gráficos de otros juegos y demás obviamente te inspiras nadie inventa nada todo es tan poco inventado tenemos claro por ejemplo que no queremos tener interfaces en pantalla entonces dijimos podemos crear un interfaz diegético integrado dentro del mundo y es cuando pusimos por ejemplo la barra de mana del personaje en su capa vale esto fue una inspiración del journey que es alguien que también lo hace lo hace mucho el diseño del personaje incluso también es bastante inspirado en journey el estilo artístico del cel shading obviamente pues miramos muchos juegos parecidos como Sly Cooper o Lokami juegos así al final todo el mundo estamos inspirados por juegos que nos gustan ya sea incluso animes series Naruto etc entonces cuando creamos un juego ya de manera indirecta vamos a estar metiendo esas inspiraciones nuestras en ese juego o sea toda la fantasía japonesa mitológica porque todo el equipo será fan de Japón quizás nadie ha ido a Japón pero el hecho de que estamos empapados de este tipo de cultura popular y a todos nos gusta lo mismo y juegan juegos parecidos etc entonces al final se ve en tu juego y no es algo malo al final tienes que buscar que tu juego destaque que haga algo diferente pero yo veo normal que si alguien ha hecho algo muy bien vas a cogerlo vas a decir hosti esta interfaz que tiene Fortnite aquí está muy montada o este tipo de arte de aquí está genial o las piedras del witness mola un montón y vas a usarlo ¿cuánto tardaste en hacer el juego? diría que tardé en hacer el proyecto alrededor de un año diría empezaba la carrera creo en septiembre el máster septiembre-octubre el juego no sé si se empezó hasta el cabo de dos meses o así y después se entregó por noviembre más o menos entonces al final un proyecto de estos como un juego comercial está distribuido en Milestones Milestones 1 tener la primera alfa que tengas un modelo de personaje temporal que se mueve por un escenario y no tiene animaciones no tiene nada no hay iluminación no hay nada segunda alfa pues ya quizá metes animaciones básicas y iluminación la tercera hasta que tienes el polish el final el pulir el juego la última entrega ¿y en cuanto a ¿os ha salido rentable? o sea ¿habéis ganado más de lo que habéis perdido? pregunta si hemos ganado más de lo que hemos perdido claro este proyecto es Paus Shadows que era un proyecto estudiante este es un proyecto estudiante de un año que era solamente para currículum entonces el ¿pero en cuanto a marketing sobre esas cosas no se gastó dinero? el proyecto estudiante no el proyecto estudiante fue para aprender y era para currículum no gastamos dinero esa es la pregunta para lo que es Aragami el proyecto comercial después entraré en detalle de lo que costó y demás no os preocupéis ¿y el proyecto este lo presentaste en algún concurso? sí el proyecto lo presentamos en concurso sobre todo principalmente lo presentamos en el en el Game Lab justamente iba aquí el Game Lab es la principal conferencia de la industria española de videojuego que se hace una vez al año por agosto creo en Barcelona y tiene una vela de premios y hay un premio que es el mejor juego de estudiante una categoría solamente para estudiantes y cada año pues hay años que gana quizá quizá en Barcelona es estatal entonces ahí el año pasado no sé si ganó un estudio de Navarra de País Vasco a veces en Cataluña depende en Madrid entonces depende en este caso el 2015 no 2014 perdón sí que nos dio un premio a mejor juego estudiante antes de llegar a eso para no quedar mucho raro aquí lo único que diría es que al acabar el proyecto o durante todo el proyecto de estudiante fui moviendo el juego por redes sociales por YouTube por Twitter al final son cosas de desarrollo es decir mira he hecho esta mecánica o esto un pequeño vídeo un GIF obviamente es un desarrollo de estudiante no vas a conseguir nada pero bueno por inquietudes mías pues fui moviendo y puse un vídeo en YouTube de gameplay y postré este vídeo en Reddit no se conocéis Reddit es una red social digamos una comunidad estilo Meneame quizá pues he pausados start game made by five students y esto consiguió en 2013 sí 1500 y pico votos positivos lo que provocó que cogeran la noticia Robert Shotgun PC Gamer Destructoid y prensa bastante interesante ¿vale? claro esto para mí que era un estudiante y tal fue bastante shock de hola que hablan de mi juego ¿no? y a donde quiero llegar es vuestro marketing incluso como estudiantes es vuestro desarrollo el proyecto ¿vale? y compartiendo cosas de lo que hacéis ya para motivar a vosotros mismos porque la gente quizá lo comente le guste le habla y también porque puede ocurrir que el proyecto gane tanta tracción tracción que al final surjan oportunidades en este caso vimos que había una necesidad o una oportunidad de este tipo de juegos en este caso es un juego de desgilo entre la persona donde llevas a un personaje no muerto con el poder contra las sombras porque no lo he introducido para la gente que no lo conozca y se jugaba parecido a un Dishnored Thief Assassin's Creed ¿vale? y había una necesidad de este tipo de juegos por lo que vimos ¿no? y es lo que nos llevó después a crear el juego comercial entonces a donde quiero llegar es vale esta posibilidad porque a cada de máster o a cada de estudios yo envié currículums y es complicado en España conseguir trabajo no hay tantos estudios ¿no? y mi alternativa era irme fuera de España a trabajar o trabajar en otra industria son factibles pero teníamos el equipo adecuado en este caso porque mis dos socios de programadores del equipo querían seguir con el proyecto los artistas en este caso no porque decían pues no nos atrevemos a montar nada montar un estudio invertir dinero y tal en nuestro caso teníamos tres personas del equipo que querían mantener el proyecto seguir trabajando con esto y teníamos el proyecto ¿no? el proyecto es lo más importante y en este caso como hablamos de un juego estudiante que no todo el mundo quería seguir a nivel comercial hay que cuidar tienes temas de propiedad intelectual y de ah es que el juego también es mío y me quiero llevar dinero y juegos al mercado y tal vigilad con esto si decidís a la cara de vuestros estudios montar un estudio ¿no? en nuestro caso es que me vale borrón y cuenta nueva el equipo de arte no sigue con el proyecto vamos a buscar un equipo de arte nuevo cambiamos el nombre del juego la IP comemos todo pero mantenemos la idea una idea no tiene copyright la idea ¿vale? y seguimos con esto con esta idea a desarrollarla para que sea un producto comercial y así es un poco como comenzó la idea de montar 20 wars ¿no? el proyecto es súper importante tanto el equipo como el proyecto el proyecto de nuevo ¿por qué debería importarme? ¿no? ¿por qué debería importarme este juego al público general? si tú decides montar un estudio primero que te digas tienes la idea el proyecto clarísimos hay un mercado detrás de ese proyecto volviendo al ejemplo así y tiene los recursos para hacerlo ¿no? si si hay un mercado si hace un clon de Fortnite bueno sí quizá hay un mercado pero por un lado quizá el mercado está saturado quizá no tiene los recursos para competir con Epic Games o con PlayerUnknown etc vas a llegar tarde lo que le pasó a todos los MOBAs cuando salió LOL o ahora con Fortnite ¿no? son modas que bueno son interesantes seguir la industria pero vigilad si haces algo lo contrario mucho más nicho una aventura gráfica por ejemplo de verdad es suficiente público como para que tú partiendo de cero sin una IP la propiedad intelectual fuerte pueda llegar a esa gente o sea pensar que estudios como Telltale con IPs súper fuertes muy potentes han quebrado habrá X motivos ¿vale? no vamos a entrar en eso de por qué pueden haberlo hecho mal o no pero una verdad es que por ejemplo antrográficas es un género que tiene muy poco público ¿no? o si quieres hacer un juego VR hay muchas posibilidades ahí oportunidades pues una tecnología nueva pero hay muy poca gente que tiene VR entonces también te limitas mucho tu público sí que es bueno creo como indies buscar un middle ground un nicho en nuestro caso buscamos el nicho de juegos de sigilo más bueno enfocados al sigilo como puro duro ¿no? más hardcore pero hay otros estudios que puedes ver para comparar por ejemplo Paradox se especializa en juegos de estrategia a gran escala para fanáticos ¿no? Crusader Kings o Europa Universalis etc o bueno hay otro tipo de estudios que se especializan en cosas entonces yo lo que diría es que busquéis vuestro nicho en nuestro caso dijimos vale hay un hueco en el mercado para esto primero lo validamos con lo del Reddit redes sociales tal que la gente pues decía hostia sigue cumpliría esto después vimos vale ¿qué juego de sigilo hay en el mercado? pues tienes juegos más militares más industriales como Metal Gear Solid tienes algo mucho más fantástico como Stix tienes marco de ninja que es 2D entonces no hay nada parecido no hay ningún juego de ninjas aumentando en Japón o a nivel cultural en 3D ¿sabes? al final es encontrar que de verdad tengas un hueco de mercado ¿hay una pregunta por aquí? ¿no? ¿nadie? bueno interrumpé y me sé eso entonces defines qué valor tiene el producto ¿no? y esto se hace para cualquier cosa pero me parece importantísimo de que antes que te lances a vamos a hacer este juego piensas si deberías hacer este juego porque es muy diferente el juego que quieres hacer que el que deberías hacer y el que tienes la capacidad de hacer entonces tienes que buscar esta intersección ¿vale? si mi equipo por ejemplo en nuestro caso el equipo de arte no tiene experiencia haciendo juegos en 3D realistas solo tenemos una concept artist muy buena por ejemplo 2D pues quizá tienes que aprovechar las capacidades de tu equipo ¿vale? y hacer un juego que encaje a tu equipo y no al revés y no tentar cambiar el equipo para llegar a un juego que quizá no lo puedes hacer bueno en su caso la proporción de valor que le llamo yo es vale que es Ara Gami pues eres un ninja mágico fantástico que es la hostia vas a centrarte mucho en mecánicas de deshilo tienes poderes mágicos molones y el estilo de arte es cel shading que es bastante único diferente ¿vale? esto es lo que hace diferente al juego y es lo que verías quizá en la parte detrás de la caja ¿no? o cuando envías a un publisher el típico bueno típico vale un panfleto o un email hablando del pitch del proyecto y al final el pitch es también básico esto es lo que tiene que leer alguien un periodista de cualquier revista y que ya le llame la atención en este caso es players on the other passing with the power to control the shadows no se ve mucho ¿no? imagino es tan por oscuro si ves juegos que han ido muy bien por ejemplo superhot el juego donde el tiempo se mueve cuando tú te mueves solo con la frase con el elevator pitch ya llama la atención no da falta que te pongan un párrafo para explicar del juego si no puedes explicar el juego y llamar la atención del juego en una frase o en un par de frases vigila porque quizá tu juego va a ser demasiado difícil de hacer el marketing ¿vale? y vas a tener problemas entonces yo siempre os diría que tenéis que pensar desde el primer momento que creáis un juego o diseñáis un juego pensad en cuál va a ser el elevator pitch pensar en si un periodista tiene que escribir sobre vuestro juego cuál será el titular cuál será el primer párrafo por qué a un periodista le interesaría escribir sobre tu juego cómo va a conseguir visitas ¿vale? qué título clickbait puede tener este periodista al final pues en tu caso pues era muy pues una mezcla entre visionario y portal por ejemplo ¿no? o buscas algo que llame la atención antes de un juego si algo no sale es cambiar el equipo o al juego antes de no se lo dice decías como cambiar es preferible cambiar el juego a no cambiar el equipo o algo así pregunta si lo que comenté antes de si es preferible cambiar el equipo al juego y tal me refería a tú tienes que saber qué recursos tienes si eres muy bueno en Unity pero no en Unreal pues intentan no centrarte en juegos que se le dan bien a Unreal otra manera si no es un juego en Pixelart si no tienes nadie en tu equipo que sepa Pixelart ¿vale? esa es la premisa que es muy obvio pero a veces que la gente falla en eso también ¿vale? intenta descubrir que se le da bien a la gente de tu equipo o la gente que conoces y aprovechar y centrar el juego el desarrollo en aprovechar eso obviamente tendrás que aprender cosas por el camino obviamente pero intenta que no tengas que aprender todo el equipo porque si no va a ser bastante traumático la gente se sentirá bastante inútil si tiene que tirar todo lo que ha hecho sus conocimientos si tienes a alguien que es muy potente a nivel narrativo porque el tío es periodista o escritor o lo que sea pues quizá puedes aprovecharlo para hacer un juego más narrativo entonces se aprovecha de eso más que nada vale llegamos a al equipo la otra cosa importante el equipo es es que lo que hace que el estudio sobreviva el primer año porque el estudio va a tener problemas seguro la gente de aquí quiere montar un estudio o dedicarse a hacer esto o todo el mundo quiere trabajar para King hacer candy crash ¿qué queréis hacer? King está muy bien paga muy bien tengo amigos ahí tienen masajistas para para los perros pero tienen algo así animales pues más de uno tiene ganas de montar el estudio intentar hacer algo por su cuenta ¿verdad? imagino o si no quizá os tocará hacerlo porque no hay otra en la industria española ahí ya llegaremos luego el caso es que el equipo es súper importante y estos son los roles que yo defino como básicos elementales un equipo y este rol no significa que tengas cuatro personas diferentes cada una con este rol estos son sombreros yo soy promador pero tengo sombrero también de King Design de Level Design el de emprendedor o Business de Beron Man porque tengo que reunirme con publishers el de no sé el de Shaders de Visual Artist porque montó el Shaders al final somos artistas del promado y somos gente muy introvertida y nos cuesta mucho salir por lo general o lo general nos cuesta mucho salir burbuja de confort y tener que obligarte a hablar con un publisher o obligarte a ir por eventos enseñar tu juego o venderlo o abrir el Kirin ahí en frío a la gente y son habilidades de supervivencia que te tocará hacer cuando montes un estudio y nadie te lo has enseñado con suerte quizá tienes una clase de emprendeduría en el ciclo como puede ser el caso pero en mi caso no fue así entonces tienes que espabilarte y estos sombreros que en el equipo tengan que ir rotando o en tu cabeza me refiero porque es que no tenéis a un tío específico de marketing o un tío específico de business en tu estudio porque sea un estudio pequeño imagino vamos a empezar entonces alguien tendrá que adquirir ese rol ¿vale? de los tres socios que somos la empresa los tres hicimos ingeniería informática de Pompeu el máster de videojuegos todo idéntico pero uno ha acabado siendo el de business otro el financiero otro el de recursos humanos y nadie la han formado para ello pero al final cada uno se tiene que intentar colocar el sombrero que es la mejor ¿no? el de recursos humanos es un tío mucho más extrovertido y le gusta más este tema el financiero es mucho más cuadriculado y tal aparte hace la inteligencia artificial y hace o sea dirección creativa pero me refiero a eso que no os cerréis a es que yo solamente sé promar solo sé modelar es que de arte y esto es muy importante en el equipo vas a instar a un artista la mente la dirección creativa del juego dirección artística más que creativa ¿vale? que no tiene por qué ser un artista a nivel del modelador en nuestro caso el director creativo es un promador muy socio porque tiene mejor mejor buen gusto que unos artistas lo tiene buen ojo y se ha demostrado ¿no? empezamos con un director de arte del equipo que después de hacer X modelos y tal aparte de descubrir que era el tónico vimos que no acaba de encajar nadie le gustaba lo que hacía a nivel estético y este rol pues digo vale te lo quito te lo pongo a otro y yo solamente estaba más cómodo porque nadie le gusta hacer algo y que todo el mundo le diga joder qué mierda ¿no? o sea mejor que la gente trabaja más al gusto si sabe que lo que hace está bien y se le valora por lo que hace así que todo el mundo irá cayendo en su sitio si le das el margen ¿no? en este caso otro artista hizo en el agami 1 todo el agami todas las partículas de juego a la que a el proyecto dijimos ¿qué tal las partículas? ¿te ha estado a gusto haciéndolas? no, las odio odio hacer partículas y otro artista salto hostil pues a mí me hubiera gustado hacer partículas me gustaría aprender así que vale pues ahora eres el experto en partículas ascendido ¿vale? pues así igual luego el músculo del equipo eso es el probador ¿vale? un poco irónico pero pues muy bonito el juego por fantástico que sea si corre a 10 FPS tendrás un problema así que necesitas alguien muy bueno a nivel técnico que organiza todo esto obvio ¿vale? pero no es tan obvio el emprendedor y el lead el emprendedor va a ser el que te venda el juego por muy gran juego que sea si nadie lo conoce o no consigues dinero para financiarlo se queda el camino ¿vale? así que alguien tiene que tener este rol y el lead va a ser el alma del equipo alguien tiene que ser el apagafuegos el que los lleve en la dirección el director creativo el director de juego de estudio como quiera llamarlo pero tiene que ser alguien que tenga una visión global del equipo y del proyecto y que los encauce ¿vale? que vaya con la banderita con todos los japoneses detrás y diga para allí ¿vale? ¿preguntas de parte del equipo? ¿no? ¿se aburrís mucho? ¿es complicado encontrar el sitio de cada persona del grupo? sí y va rotando todo el tiempo va pasando el el último cuando fui a Taipei en show en Taiwán y este año me llegué al productor del equipo que el productor del equipo era empezó como animador se le daba muy bien administrar tareas y ascendía al productor en ascender es ahora eres productor y punto y como es algo muy extrovertido muy social y con buena memoria y tal y que es como un tío que cae muy bien siempre me lo empecé a llevar a eventos hablar con y tal y es bueno pues ahora es mi business development associate hasta elige ¿qué título te gusta más para tu tarjeta de visita? porque al final la gente con el tiempo que pasas con ellos vas viendo cuáles son sus capacidades es un poco lo que decía de no hagas un juego de piselar si no tienes nadie de piselar es un poco lo contrario si hay gente muy buena a nivel social pues quizá le encajen roles más de manejo de equipos y lo contrario pasa igual ¿no? si hay alguien que sea muy bien los que es súper ordenado pues quizá le va a ir bien que pide la parte financiera ¿no? entonces en nuestro caso cuando empezamos bueno llegaremos tarde a eso pues diré cómo consigue el equipo pero la respuesta de de si es fácil saber dónde cae cada persona yo creo que al final lo ves al pasar tiempo con ellos vas viendo que se da bien a cada uno la gente no no quizá no lo sabe al empezar todo el mundo sale de de una carrera de un ciclo siendo algo más genérico ¿no? soy artista o soy developer de videojuegos pero no me especifico en nada sabes hacer un poco de todo pero no sabes qué es lo que más te gusta o se te da bien porque quizá no has probado si te dan la oportunidad de hacer X cosas y ves que eso se te da bien y te gusta pues aprofítalo enfócalo pregunta ¿y? ¿y cómo existe para mostrar bueno el equipo? no sé dónde iba más tarde pero bueno puedo adelantar la pregunta nosotros decidimos montar la pregunta es ¿cómo encontramos el equipo? la respuesta es que voy a avanzarme un poco a esto cómo gestionar la empresa y te diría que al acabar el máster obviamente nadie no había ninguna clase de cómo montar empresa cómo gestionar un equipo de videojuegos o de lo que sea y encima estábamos tres formadores sin artistas así que lo primero que hicimos fue informarnos de cómo se monta la empresa que es una SL que es una SA que es un no sé un autónomo ¿vale? en Barcelona y solamente en cada ciudad en Lleida hay diferentes programas de empreendeduría ¿vale? en el caso de Barcelona hay una cosa llamada Barcelona Activa que es un programa para que tú online puedes pedir cita y hacen clases gratuitas presenciales de empresa de qué es una empresa cómo se monta cómo se desmonta cómo se te puede hacer autónomo qué impuestos hay que pagar este tipo de cosas ¿vale? y además tiene expertos allí que te ayudan a montar un business plan te ayudan a pedir financiamiento o incluso ofrecen espacio de incubación y esto es un poco lo que hicimos fuimos allí a formarnos tengo cero idea de empresa nunca he hecho empresariales no he hecho nada por estilo quiero montar la empresa ¿dónde me está metiendo? y ahí más o menos te lo explican ¿vale? y te ayudan a montarla luego entramos allí incubados incubados es que te dan un espacio de oficina y la idea es que no tienes que preocuparte de 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 tener baño o tener no sé qué porque todo es un espacio pues como un campus como esto pero para empresas solamente ¿no? de startups y demás y lo guay es que hay muchas sinergias con otras startups parecidas a la tuya idealmente bueno ¿en qué momento crees que es necesario crear una empresa? en plan me explico si tú estás haciendo un proyecto con un amigo un juego pero no no te sabes decir muy bien ¿en qué momento dices vale tengo que crear una empresa? la pregunta sí la pregunta de cuándo crear la empresa cuando es un mejor momento yo te diría no tan pronto como nosotros lo decimos nosotros montamos la empresa en enero 2014 sin tener casi el equipo de gente ni nada porque era única manera de conseguir espacio de incubación de oficina en este sitio quizás de ser más a cuenta buscar un piso de alquiler o algo así sin ser empresa en otro lado porque el hecho de ser una empresa te obliga a estar pagando unos impuestos ser autónomo cada mes quemando 300 euros aunque no haya ingresos y es un problema enorme sobre todo cuando no hay dinero así que yo lo que te diría es cuando tengas el proyecto muy muy claro idealmente cuando tengas una demo jugable de juego idealmente cuando tengas alguien que ya ha dicho que lo invertí en este proyecto publisher o lo que sea entonces además es cuando te diría vale haz todo la ruta de crear la empresa hay juegos como los de Ghost Wee Watching por ejemplo si alguien lo conoce son vascos sacaron el juego y no era la empresa el juego salió en Steam y no era la empresa el publisher de Wolver Digital manejara todos los ingresos del juego y para que un día digan vale pues nos hacemos de alta cobramos el juego entero y después ya veremos si cerramos o no conozco mucha gente que hace esto claro depende del equipo si tienes que pagar nóminas a no ser que hagas negro que no te lo recomiendo tendrás que hacerte empresa vale si sois un grupo de amigos o un grupo de socios y no y asumís que no vais a estar cobrando durante hasta que tengáis financiamiento asegurado entonces no da falta que seas empresa no da falta cuando tengas cuando te des requisito por algo ya sea para cobrar algo o para pagar a alguien o para entrar en una oficina o algo así vale atrás querías preguntar algo Sergio antes la pregunta es si en el prototipo de máster encontramos fácilmente la mecánica fantástica de claras sombras no sí es que en todos los juegos para encontrar la mecánica ideal bastante que pivotar y tirar una y otra vez partimos de una premisa la premisa era imagínate un asesino que usa las hombros para matar vale es una premisa que ya cumple el elevator pitch de llamar la atención ¿no? después de descartar varias ideas de juego y entonces dijimos vale ¿cómo se puede materializar esto en la mecánica de juego? entonces al principio decimos protipamos mecánicas como Splatoon de meterte en sombras y estar como surfeando debajo de sombras y salir pero lo vimos como un poco limitante y aburrido luego probamos a bueno quizás el enemigo usar sombras en tiempo real usar sus sombras contra él de alguna manera al final es iterar sobre esa idea el teletransporte entre sombras que es bastante eh como decirlo característico del juego eh surgió la noche anterior a la entrega del proyecto final en casa del grabador todo el mundo estresado porque eh la idea era que el personaje se metía en el suelo y salía de la sombra de objetivo y la mecánica eh la animación no nos gustaba una hicimos un montón de alteraciones tenemos loco al animador y ninguna animación nos gustaba así que al final dijimos eh oye quita la animación haz que el personaje desaparezca y aparezca allí ya está y como mucho meterlo en la pose así a llegar allí a ver qué pasa y a la primera funcionó esto mola entonces al final hasta que no se probó y vimos esto mola no descubrimos la mecánica y en Anagami fue parecido en Paus Shadows la mecánica de creación sombras es tú puntas a un sitio le das a un botón y aparece ahí como un charco de sombras vale como me pareció muy estático en Anagami quería que fuese más más dinámico probé un día oye qué pasa si en vez de crear un charco estás en cada frame creando charcos no es algo muy tonto pero hasta que no pruebas quizás sea una tontería pero probé dibujé una cosa de escena y dije esto mola vale si puedo crear esto así esto va a molar y lo puse en Twitter y todo y retweets a la gente le mola y dije vale pues la mecánica se queda así ha evolucionado entonces al final hasta que no pruebas algo no sabes si va a funcionar porque en tu cabeza quizás quede bien o después tienes que pasar a escrito que después haremos de temas de GED y si en escrito aunque queda bien luego pasas a probarlo porque visualmente para un proyecto nuevo que están haciendo hay una especie de mecánica también de teletransporte a con Isas se probó una otra vez hacerlo con este de gancho vale en plan Tenchu en plan no sé Sekiro y pues muchas veces que cambiamos de animación los efectos nunca acaba de molar y al final se ha cambiado otra vez y se ha hecho que sea un teletransporte y con esta combinación de partículas y tal pues mucho mejor hasta que no se pivota y se itera no sabes si queda bien solo con todo en el arte pasa igual en el shaders también pasa igual y la pregunta que hay por aquí perdón en el aspecto financiero del juego los que invierten ¿lo hacen a fondo perdido o tenéis alguna conducción si se invierten? a nivel financiero hablaré ahora si me permitís primero había una pregunta del equipo no había equipo de arte así que lo que hicimos era no había dinero lo que hicimos fue ir a diferentes ciclos de Barcelona a las galas de presentación de proyectos de los ciclos para ver ojear a la gente y allí nos presentamos hoy ya somos estos tres matados queremos hacer este proyecto tenemos el proyecto de máster de ejemplo de lo que queremos hacer ¿quién se apunta? y hubo cinco locos que se apuntaron cuatro o cinco que dijeron nos juntamos con vosotros sabemos lo que hay sabemos que no vamos a cobrar tanto en tiempo porque no hay dinero y se subieron al carro y entonces es como cuando con ahorros digamos decidimos montar la empresa y pillar alquiler para ir en detalle ¿qué hace falta para montar la empresa? hace falta tres mil seis euros que tienen que estar en la cuenta bancaria en la cuenta bancaria esos tres mil seis euros no se gastan le dejas la cuenta bancaria que es la empresa lo sacas si quieres ¿vale? no hay problema pero ese es el capital social inicial de la empresa ¿vale? es lo único que le hace falta para montar la empresa lo demás es más o menos gratis todo eso todo se basa en un sitio como Abrazo Activa que te ayudan con los trámites y demás ¿vale? entonces cada socio éramos tres puso mil dos euros y se quedaron ahí pero poniéndos a los sacados y tal ¿vale? ¿vale? que tenías que ser autónomo ¿te hiciste autónomo solo tú o los socios principales de la empresa también? a una empresa si tienes más de un treinta y pico creo que es un veinticinco por ciento de la empresa y tienes la nómina de la empresa o percibes dinero de la empresa tienes que ser autónomo un autónomo societario que se llama ¿vale? entonces al principio comencé yo solo como administrador único porque tiene que haber toda empresa tiene que tener al menos un administrador ¿vale? que me harán no hacer nada yo no hacía nada de administrador ¿vale? pero bueno sí, para firmar más que nada ¿no? y al final fui yo solo entonces me tuve que hacer autónomo a la que mis socios empezaron a cobrar y yo empezamos a cobrar nóminas de la empresa se hicieron también autónomos porque eran parte del accionariado de la empresa de los socios y aparte también se hicieron autónomos acabo de decir ¿verdad? sí, se hicieron autónomos para cobrar y los tres nos pasamos a hacer a ser autónomos solidarios que sean administradores solidarios se dice que es que cualquiera de los tres puede firmar cualquier cosa en nombre del resto ¿vale? entonces es lo que te digo cada uno mil dos euros para montar la empresa entramos a GameCN fuimos quemando esos tres mil seis euros para pagar el alquiler de GameCN de aquí de la versión activa que el alquiler era en 400 euros o algo así ha estado muy bien todo el mundo incluso artistas este mundo se trajo el ordenador de casa ¿vale? todo muy gitano todo políticamente incorrecto perdón todo muy tirado y la mesa no sé dónde la saqué lo saqué por ahí de un colega que cerrara su oficina y no sé qué ¿vale? entonces más adelante pasamos a a una aceleradora incubadora llamada GameCN que es una incubadora ya lo he dicho ¿no? es un sitio donde para las tartas para trabajar allí y aparte suelen tener quizá talleres de formación y cosas de estas de networking una aceleradora es un poco la siguiente fase que se centra mucho más en la parte de que tu empresa crezca y tal ¿vale? en caso de un BCN éramos unos 6-7 equipos de videojuegos lo guay es que todos trabajamos más o menos juntos podías compartir frustraciones y conocimiento con el resto de equipos y aparte venía gente de diferentes estudios de España a darte clase ¿no? quizá no va a venirte alguien de Naughty Dog pero quizá aunque venga un indie ya va a salir mucho más que tú ¿no? y aunque te venga alguien de un free-to-play quizá lo que puedes aprender también sea útil para tu juego o un juego futuro entonces fue muy útil para profesionalizarnos ¿no? y sobre todo porque sacar bastante contactos de gente de la industria y la parte de financiamiento que creo que es importante solamente todo el mundo tiene preguntas de eso claro nosotros empezamos con estos 3.000 euros para pagar alquiler y poco más nuestra idea era hacer un Kickstarter ilusos nosotros para petarlo y pagar a los torrentes obviamente este Kickstarter falló ¿no? entonces el siguiente paso fue en vez de tirar a la toalla fue pedir un préstamo en este caso pedimos un préstamo al banco a nivel personal cada uno pilló un préstamo de 7.000 euros en total 21.000 euros pero bueno 7.000 euros es algo técnicamente factible porque no te piden un piso o una hipoteca que nadie tenía ni en algún estilo es con un ¿cómo decirlo? apoyo si te dicen no mira ponme la nómina de mi padre o no sé yo qué sé o quizá te presta la pasta a un familiar no sé en mi caso yo no tenía 7.000 euros de banco pero pedí prestamos 7.000 euros y bueno ¿vale? con este 21.000 euros empezamos a pagar a la gente a los empleados no a los socios ¿vale? les pagamos alrededor de unos 400 euros era una mierda pero es algo entonces empezamos a tramitar una misa que se llama misa es un préstamo participativo el préstamo participativo lo que es es si tu empresa por ejemplo tiene el banco registrado ¿no? vas al notario y dices esa empresa tiene 20.000 euros ¿vale? el préstamo participativo puede doblar esa cantidad pueden prestarte 40.000 euros y lo guay es que lo vas devolviendo a 5 años y si la empresa quiebra por el camino aquí nadie se acuerda ¿vale? no van a pedirte nada ¿vale? ¿qué pasa? necesitas esos 20.000 euros primero a ponerlos en el banco ¿vale? hay casos como el de la Generalitat la Generalitat tiene el Instituto de Capital de las Empresas Culturales el ICEC tiene un préstamo participativo que te triplica el capital social de la empresa si tú tienes 20.000 euros te pueden prestar hasta 60.000 euros y es solo dedicado para videojuegos mientras que el NISA es para startups tecnológicas o innovadoras el del ICEC la Generalitat es solo para videojuegos y no hay tanta gente que lo pida o sea que es muy factible que lo consiga si tienes un proyecto decente y el equipo decente ¿vale? entonces la mayoría de gente que conozco de estudios pequeños o índices que han empezado realmente todos se financian con esto con el ICEC con el NISA préstamos de algún tipo y la idea es que con tu primera del proyecto que salga a mercados etcétera vas a devolver este dinero y te quedará para hacer beneficio y no tener que depender de los préstamos después o quizá tenías que con acatenar préstamos no sé ¿entonces dices que si tenemos un proyecto de envío y queremos ampliar la empresa solamente teniendo un capital y exponiendo digamos la idea del proyecto tú te encuentras tú les pides que quieras hacer esto y te dan el dinero y te dan el dinero depende del capital que tenga se pregunta si es muy fácil conseguir el dinero solo con la idea y tal depende idealmente si tienes el equipo de gente tienes un proyecto en marcha y el business plan que montes o la propuesta que haces cuando pides el préstamo vas a poner como un business plan ¿no? de vale el juego va a salir en tal año en tal mes el presupuesto es este y va a generar todos estos beneficios porque hay un pequeño estudio de mercado aquí que creo que al final es un poco también fantasía porque nadie sabe lo que va a ocurrir con tu juego pero al menos miran que no haya cosas muy locas estos préstamos están pensados para cosas de riesgo se supone que son para incentivar la innovación y startups en Cataluña o España ya saben que el riesgo es súper alto y de 10 solo uno va a conseguirlo pero por eso existen porque sin estos préstamos de riesgo jamás nadie no habrá un Mercury Steam o un Tequila Awards o un Inc. Works no hay que devolver nada si sale mal si hay que devolver algo sale mal a ver si sobrevives obviamente hay que devolverlo es un préstamo con un interés que será un interés bastante bajo pero tiene interés depende de lo bien que te haya ido es un interés pero si sale muy mal pues tendrás que cerrar la empresa y si cierra la empresa no podrás devolverlo y no te van a perseguir a tu casa y nada porque es un préstamo participativo de riesgo que era para esto o sea es la gracia que no que no es un préstamo a nivel personal ¿sabes? no es ir a la caja a pedir un préstamo para tu negocio y después te viene a buscar la casa matones ¿no? la idea es esa que aprovechalo porque tanto startups generales que ustedes conocían con el Mizzas y las de videojuegos muchas van con Licek con el Instituto Catala ¿vale? ¿qué tal vamos de tiempo? por ahí ¿mal? la gente tiene prisa ¿te puedes volver a decir lo del Dicek donde se consigue y con el sistema sí para acelerar un poco las cosas vamos a ir avanzando un poco aparte de pasta porque veo que es la que siempre interesa más ¿vale? este es el presupuesto real de Aragami ¿vale? un juego que tardó desde el marzo de 2014 hasta octubre de 2016 lanzarse ¿vale? son dos años y pico de desarrollo unas diez personas ¿vale? para hacer alto pero en verdad fue comiendo cada uno ¿vale? por supuesto que creo que hubiera costado hubiera sido alrededor de un millón de euros si hubiéramos cobrado desde el principio mil y pico euros limpios ¿vale? el caso es que hasta que no nos llegó el Niza la gente no empezó a cobrar unos mil euros ¿vale? y hasta que no llegó un publisher la gente no se puso un sueldo digno que tampoco te da para un alquiler en Barcelona pero supone que ahora es mejor ¿no? el prestado participativo que nos financiamos fue en este caso Instituto Catalano de las Empresas Culturales ¿vale? el ICEC y para que lo deáis en orden siento marearos empezamos con 3.006 euros en enero 3.500 euros más creo que fue entre los tres para y tal para arrancar y pagar los alquileres y pedimos un prestado personal de la casa de 20.000 euros ¿vale? con todo esto pagamos a la gente de empleados que no a los socios llega al verano y ponemos 21.200 euros los 7.000 euros esto cada uno porque el prestado de la caja no pones tus 7.000 euros sino que la caja te presta 7.000 euros por persona entonces aquí sí que pusimos cada unos 7.000 euros debajo del colchón o lo pides de donde puedas para ponerlos en el banco y decir vale la empresa tiene 21.000 euros y entonces pedir en ISA por 45.000 euros en este caso porque los 21.000 más los 3.000 originales suman 22.000 y pico o si 23.000 y nos dieron 45.000 pero lo guay lo interesante guay no es que lo pedimos por agosto y había gente en Barcelona activa que nos ayudaba a pedirlo nos ayudaba con tu papeleo para asegurar asegurar el tiro pedimos en agosto y el dinero llegó por navidad cuando planifiques la curva financiera de tu empresa vigila cuando pides algo no es lo mismo que cuando te va a llegar el dinero vale vigilar con esto y si la gente también se queda sin dinero una empresa cuidado así que intenta predecir cuándo vas a quedarte sin dinero más adelante entramos en INBCN y al final de la incubación de INBCN con proyectos ya están más maduros ICEC y Casa Capital Risk que los dos son préstamos activativos también invirtieron cada uno 50.000 euros vale que parece mucho pues no lo es ya de hoy con 13 personas quedamos más o menos unos 30 de pico mil cuántos milos al mes solo para mantener los sueldos y poco más porque acordaros de que si alguien cobra mil limpios a la empresa quizá le cuestan dos mil brutos entre seguridad social y IRPF y demás o sea cuidado entonces después de esto que el juego ya llevaba un año y medio casi dos años de desarrollo ya tenía cara de ojos llegó Sony y puso 100.000 euros vale esto es lo que nos salvó el publisher de esta manera ¿cómo fue? publicamos después de varias veces de enviar correos a en este caso a la división de contenido estratégico de playstation UK Europa y que menorasen pusimos un vídeo en youtube de Aragami de 5 minutos de gameplay y Gamespot hizo un artículo del vídeo ¿vale? un poco viral y se propagó por algunas webs de prensa y entonces aproveché este artículo y volví a escribir el correo al de Sony y le dije mira es Aragami que nos hace falta ayuda para cada proyecto hemos salido en PC Gamer en Gamespot aquí tienes un vídeo de youtube aquí tienes un google drive con una build del juego tienes que ponerlo todo muy mascado ¿vale? y entonces dijo vale ¿qué necesitáis? entonces va por teléfono vemos que nos hace falta 240.000 euros para acabar el proyecto dijo no no puedo darte 240.000 pero puedo darte 200.000 vale me sirve y con estos unos 1.000 euros ciñéndonos un poco el cinturón fuimos haciendo cuando firmáis con un publicero cualquiera que os de pasta por lo general la pasta era llegando por milestones en este caso una primera milestone suele ser la firma del proyecto y luego según cosas por ejemplo cuando el juego tenga X personajes y tales niveles cuando tengas hecho mecánica de combate no sé qué se ve que pongáis milestones y que creéis vosotros la definición de milestones intentad ayudaros ayudaros a vosotros mismos no digáis el juego tendrá el arquero de fuego y el guerrero de a dos manos y el samurai de viento decidid el juego tendrá tres enemigos vale si al final tienes que recortar el tercer enemigo porque no da tiempo pues al samurai normal le cambia ese color y ya tienes un tercero de personaje me pilláis ¿no? pues al final es si no cumplís lo que pone el contrato nos pagan así que intentad que el contrato sea muy fácil de cumplir después ya obviamente con todo el tiempo que tengáis extra o el margen el margen de vuestro scope ya mejoraréis el juego meteréis lo que queráis pero menos que las el MVP el minimum variable product que queréis en cada milestone sea fácil de cumplir ¿ok? bueno y el tema es claro tú cuando sobre todo en este caso que no os dieron toda la pasta que queríamos tú cuando pides pasta para acabar un proyecto tú piensa que imagínate que el proyecto que es que salga en octubre ¿vale? o en septiembre tenemos que septiembre le faltan 200.000 el juego sale en septiembre los primeros 200.000 euros que te han dejado los primeros 200.000 euros que tú cobras de venta en el juego no van para ti van para el que te ha dejado la pasta porque el primero lo que va a cobrar es él ¿vale? cuando él ha recuperado 200.000 euros entonces tú empiezas a ver royalties que es un porcentaje de las ventas ¿vale? entonces si te va un poco mal y esos 200.000 euros tardas no sé tres meses cuatro meses en llegar a ellos tienes que vigilar que esos cuatro meses tu empresa en segunda porque no hay dinero en nuestro caso dijimos vale como no sabemos cómo va a ir de ventas vamos a pedir una ampliación del préstamo de la generalitat para que nos den un mes o dos de margen porque no sabemos cuándo se recuperará la pasta del proyecto al final no hizo falta no hubiera hecho falta la ampliación de préstamo porque fueron muy bien las ventas y el primer mes ya hemos superado 200.000 y lo devolvimos el dinero a Sony y tal pero tenemos el colchón este por si acaso ¿vale? y como se tarda mucho en que te aprueben un préstamo y te den la pasta lo decimos con mucho tiempo de por adelanto ¿vale? por adelantado entonces si veis porque una pregunta es no montar la empresa requiere mucho dinero yo diría que no en nuestro caso 1.002 euros y después sí que conseguimos entre amigos o lo que sea cada uno poner 7.000 euros ¿vale? o sea que en verdad lo que gastamos todos creo que fueron 8.002 euros cada uno de los socios lleva la empresa porque que es lo del SIT digamos y lo del Contribution quizá pero en verdad el grueso hasta que por fin arrancas eran todo préstamos participativos por lo general y cuando el proyecto ya viene encaminado que es cuando yo te diría aquí es cuando debería montar la empresa es Sony 47% el publisher ¿vale? o sea que esto un poco lo pongo un poco como ejemplo de no falta ser rico para montar un estudio y tal pero sí que es muy sacrificado a nivel de esfuerzo de tiempo y nervios frustraciones ¿vale? es muy difícil por lo general no siempre sale bien así que tienes que tener mucha tolerancia a la frustración y de cada hora ¿y de qué esto da la parte de dinero? ¿no tienes miedo de poderlo perder todo el dinero? ¿con el préstamo de Sony y de otras cosas? claro pero esto serán para empresa Sony o un publisher si pones 2000 euros y el juego si el juego no avanza el desarrollo no te pagaron maestros ya está ha fallado el contrato digamos no hay puede haber una indemnización pero por lo general no hay simplemente es dejamos de pagar el proyecto se cancela ellos tienen un riesgo cuando deciden invertir 200.000 euros en tu juego si el juego es al mercado y no vendes ciente y no llega a 200.000 euros Sony o el publisher bueno se la ha jugado no ha salido de la jugada y ya está no pasa nada en cuanto al riesgo lo tienen ellos al final lo que intentas es reducir tu riesgo aquí el riesgo nuestro era lo azul solo todo lo demás era un préstamo a la empresa que son los equity loans o el Sony publisher y si le iba mal a Sony o las ventas no pasa nada o sea no pasa nada en sentido de vale si la empresa quebrará pero bueno he perdido por el camino personal contributions personal loans y ni eso porque por el camino durante todo el desarrollo con los equity loans los préstamos he ido cobrando y los primeros meses hasta que te dan el préstamo no cobras cuando te dan el préstamo te pones tu sueldo que tú quieras cuidado no te pongas 5.000 euros porque quizá quemas tú el préstamo y estás otra vez en la mierda perdón por lo que era algo peor aún pero me estoy controlando a eso me refiero que yo creo que es bastante válido montar un estudio aunque vaya mal en todos los casos mira va mal ha fallado la empresa tienes que cerrar bueno has invertido perdido como quieras llamarlo un año de vida o dos pero la de contactos ¿qué has hecho? en la industria en la caja en Generalitat en todos lados la experiencia que te da esto para el currículum de decir no es que monté un estudio y conozco a todos estos a toda esta gente y sé hacer todo esto porque tengo que ponerme todos estos sombreros en la empresa que he estado o sea es como hacer un MBA y sea más barato hacer un MBA yo lo veo así que la oportunidad que te da esto o sea no los estudios que conozco si hay o mal me dicen que lo volverían a hacer igualmente pero requiere tener una personalidad también un poco tienes que tenerle muchas ganas hacer esto ¿vale? porque requiere mucho esfuerzo cualquier startup no solo videojuegos ¿vale? ¿y cuando tú contactas con Sony y decides que hace el contrato que impulsa tu empresa que va a hacer y tal ellos te prestan 200.000 euros a cambio de que tú vayas cumpliendo las fases que estás pero una vez ellos han recuperado ese dinero ¿qué intervención tienen? la pregunta es más allá de dejarte dinero ¿qué hace en Pulisier? en este caso Sony no actúa del todo de Pulisier es una división que se llama Strategic Content que lo que hacen es mira en vez de gastarme 200.000 euros en unos anuncios a la tele para que la gente compre Play me lo gasto en asegurarme de que este juego solo está en Play durante X meses entonces es una manera de conseguir que la gente se vaya a Playstation y les ha funcionado y lo hacen a gran escala con IPs propias como Got of War Uncharted las tofadas Spiderman etcétera y es lo que hace que ganen ganen o pierdan la guerra de consolas entonces cualquier publisher que eso es una diapos que me ha saltado un poco creo te ofrece X cosas ¿no? la típica es financiamiento este financiamiento siempre se tendrá que recuperar ellos lo recuperan primero por lo general aunque puede negociar que sea algo partido y además cuando ellos han recuperado esa inversión es cuando entra en juego la royalties en el caso de Sony pues ponle que se llevan un corte pequeño de todas ventas de juego tanto en Steam como en Play como en Xbox como en Switch ¿vale? además ¿qué más? me he perdido pero la idea es que por ejemplo en el caso de Sony no te hacían marketing no te hacen ayudas a nivel de localización o de Cuba y tal que es lo que un publisher normal haría porque no son publishers en este caso era una división que se asegurara de poner pasta para asegurarse en nuestro caso que el juego solo estaría en Play seis meses antes que en Xbox y Switch pero puede estar en PC porque no es competencia ¿vale? entonces cada publisher o cada tal tendrá unos pros y contras ¿no? ¿por aquí hay una pregunta? ¿el de rojo? ¿no? ¿no hay preguntas? ¿por aquí nadie? vale bueno esto lo he comentado si hubiéramos cobrado al principio lo que acabamos cobrando al final del proyecto creo que el proyecto hubiera costado un millón el tema es que en España somos venderos muy baratos ¿no? porque es un país de los sueldos no es que estén muy equiparados a Europa y esto es para bien o para mal puede ser una buena baza o mala en el sentido que tú puedes ir a un sitio a un evento y decir este proyecto va a costar tanto y a un publisher pedirle tanto y quizás se te quede diciendo de verdad solo me pides esto tampoco entonces puede ser bueno en el sentido de que podéis hacer productos de calidad más low cost y el hecho de que puedes tener más margen de beneficios digamos por el hecho de que estás trabajando desde España ¿no? no lo mismo pagamos sueldo en Barcelona o en Lleida etcétera o en Costa de Vida aquí que si el mismo juego en Canadá ¿vale? y eso juega una baza a nuestro favor de que nuestro mercado no es España España creo que un 1% de las ventas de la game son de España 1% y ha salido en IG en España en Vida Extra en Media Vida y en todas estas webs pero en España no se compran juegos india aquí se juega FIFA, Overwatch y League of Legends ¿vale? Fortnite ahora entonces claro lo bueno es que tenemos un mercado mundial y esto hay que aprovecharlo o sea podemos llegar a muchos sitios el principal mercado Dragami por ejemplo es Norteamérica China Alemania y quizás Francia y Rusia también y los que más han subido son China y Rusia así que cuando penséis ¿en qué idioma tiene que estar mi juego? ¿en español o en italiano y tal? no, no no por lo en inglés y en chino luego si acaso pondrás ruso y luego quizás ya te lo piensas pero cuesta bien ir localizar el juego ¿para qué plataforma lo sacaste primeramente? originalmente sacamos el juego para PC Linux Mac y Playstation 4 Linux y Mac creo que fue un error porque requiere mucho tiempo también de asegurarte que funciona bien el juego para ese 0, algo por ciento que están en Linux y ese 1, algo que están en Mac y da muchos cargados de cabeza así que no se da cuenta aunque el juego de verdad lo pete y Play 4 pues lo decimos internamente que también es complicado hacer el port a la consola porque sobre todo se va a hacer en PC pasas a una consola y es uy performance cuidado sobre todo si tiene que funcionar en Play 4 básica no la Pro y cada dispositivo que añades es una plataforma más que tienes que mantener cada vez que haz una versión nueva del juego saques un parche y requiere faena pasar el QA de Sony fallamos tres veces creo el certificación que se llama y por cosas a veces tontas en plan es que has puesto en este mensaje de error has puesto Playstation Espacio Network en vez de poner Playstation TM Network ya está tienes que volver a pedir hora como médico la semana que viene vuelve a estar el juego en certificación claro ya un delay de una semana el juego por eso ves siempre en Twitter cuando un equipo pasa gold pasa certificación que todos lo celebran como si fuera vamos porque por fin les han aprobado el juego la consola y es un milestone importante decía que a partir ahí ya el juego puede salir aunque tenga 20.000 books sacas un parche de día uno pero el contrato antes pasa certificación mejor los publishers que es un tema que estás preguntando un poco claro que hacen publisher el ejemplo del Aragami en nuestro caso la distribución digital que es poner el juego en Steam y demás lo hacemos nosotros y en Playstation Network y demás Store nosotros pero claro cada tienda quizás se maneja un poco de su manera ¿no? esto para que si tú vendes tu juego de 10 euros en Steam por ejemplo 3 euros no, un euro y pico por lo general se dan impuestos después lo que queda un 30% más o menos lo que da Steam o Playstation o quien sea la de la tienda o Apple Store y lo que te queda entonces te llega a ti ¿vale? y tienes que quitarle quizás la conversión de dólares a euros ¿vale? así que lo que te queda es lo que tienes que pagarle a toda la gente en este caso te quitará un cacho el publisher te quitará otro cacho quizás los de músicos la gente de marketing con la que trabajes que si no sé entonces claro contra si encima contra más gente metes por medio al final menos te queda el pastel si un juego en físico se lleva el resto de pastel de media market o la game o quien sea y al final te da poquísimo tienes ahí y por eso lo que se está de moda un poco es si vendes un juego en físico vende la versión coleccionista le subes el precio 10, 20, 30 euros por poner dos pines entre comillas y ya justificas que como el margen de como el juego ya es más caro ya el margen se equilibra un poco ¿vale? pero por ahí puse algo o pondré por ahí después pero es muy poco lo que te llega de retail ¿vale? entonces está el tema de publishing digital está la distribución los cambios de distribución que puede ser en sitios físicos como las tiendas y está quién te distribuye este juego a estas tiendas porque por mucho que tu publisher digital sea devolver digital por ejemplo devolver digital no es el que está hablando con media market de Alemania para vender el juego allí o quizás sí pero por lo general lo que hacen es contactan con distribuidores locales de cada país para que ellos coloquen el juego en el mercado de game en nuestro caso pues tenemos que ser Merce Games en Inglaterra Jazz for Games en Francia Maximum Games en América Techland Publishing en Polonia entonces la idea es en Corea tenemos otro diferente te interesa tener a gente que de verdad conozca esa zona y lo haga bien ¿vale? un poco eso y ahí es donde está el tema el publisher ¿para qué te haga falta? no puedo hacerlo todo yo bueno quizás quizás tú no sabes fabricar el juego físico o hablar con el de media market para que lo ponga entonces vas a necesitar un publisher quizás no tengas los contactos para que te hagan un feature en la portada de Playstation Store ¿vale? para esto puede ser un publisher entonces tenéis que pensar en los pros ¿no? obviamente financiamiento tratamiento de la parte de marketing alguien tiene que hacerlo que el juego lo conozca la gente distribuirlo en diferentes canales de distribución puede ser que tenga contactos interesantes puede que te ayude con el cuadro del juego a pagar la localización a diferentes idiomas a pagar los ports a diferentes consolas quizás es que tenga buen nombre en plan Sega o Devolver entonces son conocidos sabes que todo el mundo sabe que sacan buenos juegos por lo tanto van a hacerle más caso a tu juego ¿no? o te pueden llevar a eventos o pueden gestionar la prensa las notas de prensa y bueno lo malo obviamente pues que tienes que pagarles se llevarán royalties según lo que te paguen también se llevará la propiedad intelectual es decir quizá alguien llega y dice vale te pago 3 millones de euros ahora Aragami es nuestro y el siguiente juego quizá ya no trabajas tú nosotros puede pasar ¿no? esto es muy típico entonces hay que vigilar mucho cualquier contrato que tengas con ellos y si van a coger control creativo o hasta si se meten hasta la cocina o hasta dónde ¿vale? pero esto al final es hablarlo y depende de vuestra posición de poder si habéis sacado un juego antes obviamente ya ha ido bien tenéis mucho más poder de negociación con ellos ¿vale? de nuevo no sé si me estoy pasando mucho tiempo pero bueno la pregunta es hasta dónde se mete el publisher a nivel creativo más o menos Sony curioso que lo preguntes porque en el caso de Sony era lo contrario llegaba el día de la Nystone le enviábamos por correo de tal pasaba una semana nadie decía nada le envió un correo oye Sahir o no sé qué te has mirado la build y tal esto y te has mirado es verdad ahora se envió el pago vale pero has mirado la build que todo esté como queréis algún feedback y tal ah no ¿queréis feedback? ¿sí? ¿estás pagando por el proyecto? esto pasó entonces depende durante el publisher la medida de publishers con los que hablo si hablas con no sé Team 17 o Daedalic o 505 Games o Nanko Bandai cada uno tendrá una política diferente lo general todo lo que te venden o te dicen y suele ser cierto es que respetan la IP la propiedad intelectual en plan no quieren comprártela no quieren quitártela de las manos porque por la sencilla razón es que ni tampoco quieren meterse tanto hasta la cocina primero porque si el juego ha llegado hasta ellos y ellos han querido invertir es porque has hecho bien las cosas por el camino entonces no quieren tocarlo si funciona solo bien mejor no meter mano por lo general y segundo porque contra más te cambien ellos el juego o menos te gustará a ti al equipo por lo general y menos a gusto trabajar en ello menos motivado estarás así que obviamente te van a controlar bastante más a nivel de producción a nivel de oye qué broma estás teniendo qué tal vais de los deadlines avanzar en el proyecto necesitas ayudar en algo habrán control eso seguro si no es Sony va a dar gran control pero a nivel creativo no suele meterse puede haber decisiones conjuntas de cómo monetizar esto si tiene sentido hacer una figura u otra pero por lo general mi experiencia no se mete demasiado se centra más en cosas más de negocio como en qué idiomas habrá que traducir el juego o quién hace el port o cosas así entonces lo que diría también el marketing es súper importante ¿vale? entonces antes yo lo que pensaba era esto tú hacer un juego ponlo en Tixos NeoGA muévelo por Facebook Twitter Tumblr haz todo esto pero creo que se ha quedado un poco obsoleto ¿vale? lo que te diría en 2018 es que lo más importante del mundo hoy en día es hacer la comunidad ¿vale? los juegos van mucho ahora con lo difícil que es marquetearlos y diferenciarte lo importante es aprovechar y montar comunidades crear comunidades de fans que ellos te ayuden a mover el juego ¿vale? que quieren un following que entonces mirarte el Fortnite la comunidad bestial que hay y ha sido eso lo que ha hecho que se va con la espuma ¿no? el que los vídeos de YouTube no se quede de diferentes emotes de bailes ahora el League of Legends tiene una comunidad brutal es lo que hace que funcione entonces aprovechar Discord Reddit para crear vuestro servidor oficial del juego donde los fans se reúnen puedan hablar y generar contenido incluso ¿sabes? que le den bola y que después estos son los que después irán a otros foros a hablar del juego y ayudarán a que haya boca a boca ¿vale? entonces eso create your community as soon as possible tienes que crear esta comunidad lo más posible incluso en que esté en desarrollo el juego conozco muchos equipos que lo que hacen es no es que el juego está en desarrollo está con whiteboard está todo súper cutre muy verde y tal cuando esté más avanzado ya empezamos a mostrar mostrar screenshots un trailer y tal vale pero es que no des Kojima no puedes esperarte hasta el final de poner la bomba estos equipos llegan llegan de lanzamiento tiene un trailer brutal un juego muy chulo publican el trailer y nadie lo ve porque nadie los conoce ¿vale? el juego se pierde en el olvido entonces como indies ya que no tenemos los recursos de marketing a no ser que tengas un publisher que te lo lleve ¿no? tienes que usar cualquier herramienta de marketing en este caso desarrollo si estás haciendo alguna feature y has estado chula ponlo en Twitter ponlo en Reddit en el Reddit de Unity o el Reddit de Maya está este modelo este no sé intenta poner cosas al principio te seguirá gente como tú developers que les interesa por un tema técnico imagino poco a poco te empezará a seguir gente que está en el nicho de juegos indie y poco a poco te llegará a público general y muchos juegos han funcionado así no sé si conocéis uno se llama Oblets por ejemplo la chica empezó poniendo GIFs en Twitter de juego después como hubo un following hizo un Patreon para que la gente le financies un poco el desarrollo y después llegó Microsoft y dijo vale me gusta el juego invertimos en él y en el E3 estaba importada y muchos juegos funcionan así vuestro marketing tanto a nivel de estudio como de juego es este aprovechad lo que tenéis vale usar estas social media para validar fitus si ponéis un vídeo de un personaje en el juego y tiene un montón de retuits una mecánica y tal es una manera de validar de esto funciona vale hacer amigos por Twitter y por Facebook o lo que sea otros developers os pueden ayudar os pueden informar de qué tal se ha ido el trato con tal publisher en fin y obviamente quédate un Google Drive una carpeta que puedes compartir con prensa cada vez que envío un correo de prensa les paso un link de un Google Drive donde hay capturas de juego vídeos de juego un PDF con una formación de plataformas lanzamiento precio cosas que van a hacer copypaster la pondrán en su web cuando ves una nota de prensa la mayoría de gente de prensa o cualquier web verás que dicen todo lo mismo con pequeñas variaciones porque es una nota de prensa y lo que les interesa es ir rápido pillan agravaría un poco y las pegan entonces facilita ese trabajo si tienen que ir buscando por Google fotos de tu juego es un problema así que tened la lista de tareas website oficial páginas de Facebook Twitter etcétera oficiales el kit de prensa lista de prensa youtubers un trailer obviamente gifs de gameplay o vídeos de gameplay y tal entonces hacer playtesting ¿vale? cuando creas tu comunidad decías que cuando tú has localizado el juego pues en este caso has dicho que era Estados Unidos y China ¿tú ya lo haces pensando esa comunidad e incluso este portfolio pensando en esos idiomas? quiero decir o vas a hacerlo más primero local y luego lo moverás en otros idiomas porque claro igual no conoces la sociedad china la pregunta es un poco si centrarte ya en una región u otra al hacer marketing no sé si desde el principio o vas ampliando yo te diría que de base intenta ver dónde está tu mercado si puedes aventurarte inténtalo no tengas una cuenta de tu hidrociado de juego y que son teales en español porque digas no es que es un juego español y la cuenta es española no porque aquí no se venden juegos de este tipo no vas a tener público entonces en este caso el mundo occidental es tu target por ejemplo porque es un juego premium y tal si fuera un juego para móvil quizás irías al target orientado a Asia pero si un juego premium para consola o PC y tal vas a hacer la cuenta oficial en inglés todo en inglés o si el juego se hace muy grande ya quizás puedes hablar de hacer algo regional pero te diría lo más inclusivo posible inglés es un idioma que todo el mundo habla online es un idioma oficial de comunidades online entonces yo ya montaría todo preparado con esto montas tu comunidad de Discord tu Twitter en Facebook quizás en Instagram y un poco más con mínimo eso y una web que la gente quizás tenga un botón para la newsletter para la lista de suscripción de correo y solo con que tengas eso una landing page no tiene que tener mucha cosa más la web al final la gente está más tiempo quizás leyendo cosas noticias en redes sociales que no entran directamente en IGN a ver qué artículos hay hoy es más difícil al final te llegan por Romero en directa toda esta formación y si te gusta un equipo o un estudio vas a ir a su Twitter y vas a leer su Twitter y tal más que mirar otra cosa ¿cómo es el comienzo de esta comunidad? o sea si ya a mí digamos en mis redes no me sigue nadie he trabajado con el gremio ¿cómo es que yo publico el avance de mi proyecto y con eso me sigue gente que le interesa? para arrancar la comunidad hay varias maneras ¿vale? la primera en mi caso fue primero comenzar yo solo en el sentido de en mi cuenta de Twitter solamente ponen cosas de desarrollo de videojuegos y comenzó a seguirme gente del mundillo de videojuegos entonces otros developers quizá alguien de prensa tal vez es un mundo pequeño al final todo el mundo se habla entre todo el mundo ¿no? entonces el hecho de poner quizá gifs de mi juego screenshots luego quizá hago retweet o apoyo otros proyectos que me gustan o interactivo con otros developers y en el futuro ellos quizá también tratan conmigo y me ayudan a pushear algo mío eso es para empezar ¿no? y después quizá si creas una cuenta de tu estudio cuando lo montes pues ya la gente verá David de Lince Wars va a ser el link el tweet o el link al Twitter de Lince Wars y está relacionado con comunidades como Discord y tal igual al principio va a ser está vacío obviamente y a medida que vayas avanzando en tu proyecto va a ser consiguiendo fans si vas linkando un poco a este Discord y tal y realmente cuando tú salgas un juego si pones en la portada del juego en el medio principal arriba izquierda un icono de Discord como muchos juegos lo hacen o con la URL de Discord y la gente entra a la comunidad es lo que tenemos nosotros en Hami1 la gente arranca y pone empezar el juego opción estatal y en la esquina pone el Discord el Twitter y el Facebook y puedes aplicar o está la URL y estás en la consola y entras a clicar entonces la gente entra en Discord y en el Discord pues tienes unas salas de chat de voz para más making por ejemplo pones un canal de texto de multiplayer de busco a otros usuarios para jugar online y la gente ella misma se habla se dice oh busco a alguien tal para jugar a tal hora ah vale tal y se ponen ahí a jugar lo veo o sea tampoco tienes que estar tú encima si tú pones herramientas bueno es complicado obviamente tienes que tener y no digamos que al principio es un poco el boca a boca quizás voy a buscar a la gente para que me conozca primero es a nivel más personal entiendo y sobre todo mostrar cosas si la si llamas atención y usas hashtags por ejemplo algo muy típico screenshot saturday es un hashtag que tú no le participa que los sábados de la pesita ponen screenshot de lo que están trabajando por ejemplo con que alguien siga ese hashtag van sale por ahí todo lo tuyo y hay webs dedicadas solamente a recopilar información de juegos con ese hashtag o en unity tiene también otro hashtag semanal para mostrar cosas hechas en unity en made with unity entonces son maneras de hacer que quizá pensaba con made with unity y unity te retweeterá a sus millones de seguidores que esto nos ha pasado también entonces al final es chafar y esto es lo mismo en Instagram y tal es buscar cosas en las que juntarte unirte al principio para llamar la atención un poco y hacer comunidad screenshots saturday preguntas por aquí al fondo el tiempo se acaba vale pues vamos cerrando al final dos años después un poco más de 40.000 unidades vendidas ha ido bien digamos casi todo se ha vendido más en Steam más que en Play Steam es muy bestia sobre todo porque tiene visibilidad la tienda personalizada y poco más esto es un poco lo que he contado ya retail es un poco chiste y ya está pues espero que os haya gustado la charla y no se haya aburrido mucho bueno muchas gracias David ha sido una masterclass muy interesante y ha generado mucho interés por parte de nuestros alumnos la cosa es que bueno esto significa que ha sido muy 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 buena entonces onliners damos por finalizada aquí la cita onliners de hoy os esperamos en la siguiente que será el día 29 de noviembre con Juan Carlos Miranda enfermero especializado en urgencias muchas gracias y hasta pronto tienes tiempo aunque a veces pase demasiado rápido aunque te digan que no lo tienes aunque lo pases dormido aunque necesites una cafetera entera para vencerlo aunque parezca que lo estás perdiendo porque cuando quieres pero de verdad tienes tiempo para esto o para esto ¿quién no tiene tiempo para esto? claro que no es infinito pero ahora tienes tiempo ¿qué quieres hacer con él? y lerna online FP oficial a distancia tienes tiempo